buenas tardes amigos de facebook aquí vamos saliendo de trabajar todos ya no vamos para la casa pero aquí un compañero de trabajo lo que lo que hicimos se le hizo bien bien fácil algo que no que las fuerzas que traen no no las gastó aquí y salió con ganas y todavía aquí está y está haciendo ejercicio todo quien necesita quemar muchas calorías como ven después de cargar una bolsa de 80 libras y todavía le quedaron muchas energías